...Sua, Herrera y Rosané, el doble 5, Brochero, Cantero, Salazar y el Pampa, Domínguez. Ruso y Suárez, los 11 de Diego Dabobe. Instituto que viene en la semana de... Alexis Domínguez, mira su cronómetro, Luis Lobo Medina, pelota en acción, ya juegan. Barraca Central e Instituto, aquí en el Tomás, Adolfo Duco, va sacando la pelota Mater. Con la pelota por acá Salazar, ahora sí se viene el ex Boca platense, Salazar que engancha, Salazar al arco. La respuesta de Rofo la manda al córner, gran jugada de Barracas, gran jugada. Se apoya en Lodico, ataca Instituto, Lodico, Acevedo, espera en el área Suárez, pelota para Suárez, ahí está. Pegó en el travesaño, el rebote, Ruso por encima del travesaño. Bueno, señoras y señores, lo tuvo Suárez, se ha salvado Barraca Central. Qué buen centro de Suárez, rompe el travesaño y después en el rebote, Nacho Ruso. Tremendo el cabezazo, la potencia que llevaba el cabezazo. Y después en el rebote... Mater, insiste con la pelota, Acevedo. Acevedo para Lodico, el gato va a probarnos, soltó por el medio la combinación con Puebla. Lodico, abajo, muy bien Sebastián Moyano, la manda al córner, tiro de Karinsuá. Adelanta la pelota para Acevedo, Acevedo busca el centro, mano a mano con el futbolista Goni, el centro pasado. Y está, y se lo pierde Puebla, se lo pierde Puebla abajo del arco. Brochero para pegarle, centro que se cierra, Rofo con los puños, el rebote Capraro, viene en la línea y está... También está Ruso, apertura para Bay. Atento en la marca, Brochero dando una mano. Brochero, Mater, Brochero. Cuando el árbitro del partido, Luis Lobo Medina, marca la mitad de la cancha aquí. Sí, señores, arranca el complemento, pelota en acción, ya juegan en el complemento Barraca Central 1, Instituto Puebla, el cambio es para Bay. Domina el chaqueño, el toque hacia atrás, Lodico, balón para Acevedo, cambia para Bay, espera en el área Ruso, el centro. Oh, pegó en el palo, pegó en el palo, llegó con lo justo, desviando la trayectoria Ruso. La devolución no es buena, roba Acevedo, sale jugando con Lodico, combina con Acevedo, a ver si llega. Llegó el número 8, propone el pie a pie contra Insúa, soltó para el gato el centro. Bueno, ahí está Suárez, viene, tapó el arquero, Suárez viene, no se puede creer. No se puede creer, Suárez en dos oportunidades. Ha tenido chance, se dice bien el guapo por el segundo, pelota para Brochero. Brochero, goool. 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 Herrera, Herrera que engancha, toca para Mater, Mater que va por el medio, atento en la marca, estaba Larcón, le queda el gol ahí, está en contra, increíble. Goool. De Barraca central, Brizuela en contra, qué increíble. Todavía falta muchísimo, 30 minutos por jugar, acomoda la pelota Puebla, busca por arriba Larcón, el centro se cierra y está, no se puede creer el rebote, la saca Goni. Ya la vamos a repasar, eh. Instituto. Cabezazo que pega en el palo, de Brizuela. Casada, aquí se viene Lázaro, pelota para Suárez. Goool. Goool. De Instituto, gol de la gloria. Llegó nomás Acevedo, Acevedo para Franco, está el descuento, el centro. Goool. Goool. De la gloria, Franco y el desvío. No pudo concretar y la polémica sobre el final, que finalmente Lobo Medina no termina, otorgando un penal para Instituto cuando marca la mitad de la cancha, expulsado a Acevedo. No padi. Ya. No. Por favor. Goool. Goool.